Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva Royumas en el canal Señores, estamos aquí con un nuevo juego que espero como siempre les guste y ustedes lo apoyen con su preciosísimo like Este juego no requiere conexión a internet, se juega en modo vertical y llamado On None Run Si ustedes recuerdan chicos, este personaje es del clásico juego de Coup de Rob, ahora estamos aquí Así que vamos a ver como lo va con este jueguito, vamos a ver por aquí, go Creo que ya entendemos básicamente de que se va a tratar, vale, misión 1, distancia 400 metros Ok, a ver, corremos ahí, a ver si nos explican como nos movemos, como saltamos Bueno, pues no me han dicho nada, ya saben que, ok, perfecto, que debemos intuir Nos movemos por acá, gráficamente se ve bien, bastante animadito, caricaturesco Vale, si nos están dando el tutorial, aunque ya sabemos como va la cosa Perfecto, a ver, hay que lograr una distancia de 400, dice, ¿cuántos llevamos ya? Tiene un tipo por aquí en bicicleta Ok, perfecto Me gusta, me gusta como funciona y además porque los controles responden bien Está bastante rápido una vez que se mueve de un lado hacia otro Y lo hemos pasado Otra cosa que me gusta más es esto chicos La oportunidad de poder completar misiones y sentir que ya terminaste y que vas por otra Eso es buenísimo Porque como les digo, tradicionalmente los juegos estos vienen a que tengas que correr infinitamente Pero en este caso, ir pasando misiones está mucho mejor Tenemos un cofre A ver que nos dan Ok, no sé que nos han dado, le hemos pasado bastante rápido Pues vamos otra vez más Ojo que cada vez que estamos iniciando consumimos energía Luego esa energía yo creo que se podrá recompensar seguro viendo videos O con, esperando tiempito, alguna cosa por así Así que vamos a ver, vamos a conseguir No sé ahora cuál sea el objetivo en este caso Si tengamos que hacer otro objetivo como más Ok, perfecto Me gusta ese guantecito que tiene encima de la cabeza, ¿no? Ok, por dos, muy bien Vamos bien, viene esta bicicleta ¿Quién sabe si el tipo este, que parece como un pato Se pueda después? Oh my god Oh, vale, vale Me alcancé a salvar, me salvé de milagro ahí Vale, me he salvado de milagro ¿Qué es esto? No alcanzo a coger eso Seguro era como algún bonus especial para poder saltar alguna cosa así Ok Lo completamos, misión complete Perfecto, bailando ahí nuestro querido compañero A ver, podemos reclamar por cinco veces Si vemos videos en internet En este caso, como no estamos conectados Pues nada, simplemente A ver, ¿qué nos va a dar esto, por favor? Ábralo, quinientas monedas y dos de energía No está mal, ¿eh? No está nada mal Vamos a ver por acá que podemos girar esto gratis A ver, a ver, a ver Diez mil, ¿en serio? Oh, eso seguro porque es el comienzo del juego A ver, el nuevo aspecto Puedo mejorarlo por mil Mejorémoslo por aquí Mejoramos por acá Mejoramos por acá Mira cómo se puede ir mejorando el personaje Mejoramos por aquí Ya lo tenemos acá Tengo tres mil Voy a mejorar este Listo He gastado las monedas que tenía mejorando a este personaje Vamos nuevamente Y a ver Cada vez que mejoremos el personaje ¿Qué será que nos van a dar? Vale Tomo eso por acá Mira una patinetica Ok Vale, ahora todo se va en la parte de arriba Ok, perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Todas las moneditas se suben a la parte de acá Básicamente va a ser como un bonus, ¿no? Ok, gracias Vamos a coger otra más Vámonos hacia arriba ¿Qué pasó? Me he caído de por allá Vamos aquí en por dos Perfecto Excelente A ver, tomamos esto aquí Me ha parecido chévere Me está gustando Me parece bien, ¿eh? A ver, este Ah, ok Mira, nos salimos de la tierra Y ahora vamos a todo Mira, me gustan estas animaciones así Ok Vamos Hemos vuelto Así súper rápido Simplemente salimos rapidito Y volvemos nuevamente Tomamos nuevamente esto por aquí Misión completa Vale, me acordaba No me acordaba que vale Por lo menos esto es bueno Ir pasando esto Muy bien A ver, muy bien Perfecto Ahí vamos, Sky Estamos entre los 10 mejores En este momento Perfecto O sea Según nuestros Pun Nuestra puntuación ¿No es cierto? A ver Reclamamos A ver que nos hemos Hemos reclamado alguna cosita por ahí Y mira todo lo que más sigue A ver Veamos acá ¿Qué pasó? Ah, esto es correr para energía No, pero si está llena la energía Ok, vale No, creo que hemos corrido como para ganar un poco más de energía Pero ya tenemos la energía Vale, nos quedemos ahí No importa No importa porque es que me entra una parte como para recargar energía Es una como una buena opción, ¿no? Porque cuando se te acabe Entonces al parecer puedes jugar nuevamente Para que recargue la energía Perfecto Vamos entonces nuevamente a lo normal Atrás hay unos personajes Que luego hay que ver En qué momento podemos desbloquearlos ¿No es cierto? Ok Tokens Hay que tomar estos tokens Perfecto ¿Para qué nos sirve esto? Ok Esto es nuevo por acá Tomamos esto aquí A ver A ver Para qué es Me llevo esta Saltamos aquí Esta parte está mejorcita Yo creo chicos Que igual Esas cajas se pueden dañar Pienso yo ¿Vale? Habría que ver ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso que tomamos? Pensé que me iba a levantar o algo Y me confié Y nos quedamos aquí Pero no importa No importa Vamos subiendo por ahí Perfecto Podemos volver a hacerlo Yo creo ¿No es cierto? Porque no hemos completado esa misión Quedamos en tres estrellas ahí Muy bien Reclamamos eso por la distancia Pareciera que ganáramos hartísimas monedas Pero a la hora de ponernos a jugar No es así Porque no podemos estar mejorando el personaje a cada rato A ver Vamos acá Perfecto Subimos por aquí Excelente Ahora Bajamos por acá Pero ahora sí vamos a intentar hacer una buena puntuación A ver cuánto logramos Recorrer Y a ver si logramos pasar esa parte Vamos por acá abajo Me gustó por acá esto subterráneo Ok A veces da la impresión como que esto se viene moviendo Estos cositos de acá ¿Vieron ustedes ese animal ahí? ¿No? ¡Oh! 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 Me olvidé Me olvidé De que no me puedo De que no me puedo pasar eso ¿No? Todos son así Muy bien Ok Nos hemos caído súper rápido Me voy por el lado de acá Bajo por aquí ¡Uh! Esto ya está complicándose Esto ya se está complicando Chicos Bajamos por aquí Saltamos por acá Bajamos por aquí Bajamos por acá ¡Uh! ¡Lala! ¡Dios santo! ¡Oh! 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 No me esperaba Es la mitad En serio Yo pensé que como había alumbrado las otras dos partes La mitad iba a estar disponible Pero Nada que ver Pero seguimos subiendo Bueno O sea Por lo menos nos da moral de que estamos ahí en un top No se ve como en un top 10 Casi estamos para completar estas estrellas Vamos a ver qué más Vamos a ver si podemos mejorar nuestro personaje Reclamamos otro poquito más por acá Y déjenme ver A ver si puedo No Creo que no tengo para mejorar ¿No es cierto? Nada Vamos otra vez entonces Vamos otra vez porque al parecer No podemos saber mejorar el personaje Nueva misión disponible Juntar las letras En este caso Cut Mira como me las han puesto de sencillitas aquí Como me las han puesto de sencillitas al principio Qué bonitos estos carritos Aquí está Cut Hemos logrado ya cut Perfecto Quítate de ahí por favor Porque no me dejas ver Me voy a ir por acá El subterráneo es una cosa complicada Que hay que tener muchísimo cuidado Esperate Tomo esto Uh Vale 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 Ok Vuelvo a coger otra Ah Ok Ok Perfecto Perfecto Hay que lograr todo el nombre Ay Dios Ah vale Vale Me asusté Es que como vienen tantas Cosas Hay veces que no sabe Si está golpeando o no Muy bien Esas moneditas nos han venido bastante bien por ahí Habría que formar Cube de Rob Vamos a verlo por acá Vamos a lograr este objetivo Se va poniendo bastante rápido A diferencia de otros juegos Este coge más velocidad Más rápido Vamos vamos Sé que podemos lograr esto Ok Lo logramos Me estaba asustando Miré atrás y dije Uf Me golpeé Perfecto Perfecto Misión completa A ver que nos han dado por acá Continuamos A ver cuántas moneditas nos han dado Reclamamos Reclamamos que No te bloqueaba Algo otra cosa 7, 8 Luego sigue capítulo 2 Que chévere Esto por capítulos Capítulo 3 Mira Hasta el capítulo 3 Bueno Puedo mejorar el personaje Puedo mejorar esto de acá Ah o sea Dura un poco más Al estar en la patinética Esa Pues vamos a hacer otro más Vamos por un poquito más De puntuación Y la verdad Me ha parecido Bueno Me ha gustado Me ha gustado La jugabilidad está bastante buena Me gusta que el personaje Se mueva rápido A la hora que yo decida Hacer esto Para un lado Para el otro Está bien Hay dos que se muevan Un poquito más Este está Muy bien Vamos ahora por los tokens Que tenemos Voy por acá Voy por acá Voy por acá Llego a esta parte Ahora vamos a la parte izquierda Aquí que ha pasado Otro token Otra cosa que está chévere Chicos Es que cambien las locaciones Bastante rápido O sea que Consigas diferentes tipos De locaciones Conforme vayas avanzando ¿No? Mira esta es otra parte Esto es como un Como un Un tejado Unas cosas así ¿No es cierto? Y vamos a caer nuevamente Ah sí Volvemos a caer nuevamente A la pista Pero chévere Que haber incluido Todo eso Ok Perfecto Subimos por aquí Excelente Vamos por la izquierda Oh Derecha señores Vamos por la derecha A ver como nos va por la derecha El jueguito ya es de tomarle el ritmo E intentar hacer una muy buena puntuación Que sería buenísimo Oh Dios No puedo creerlo Corrí hacia atrás Pero al saltar No alcancé A ver Vamos a ver Cuánto nos hemos ganado Dos estrellas Y claro Estábamos casi cerca De la misión 7 Que en últimas No sé Básicamente creo que me he dicho La misión 7 A ver Ah Puedo volver a hacer las misiones Fíjense ustedes eso La misión 4 Solo dicen una estrella O sea Yo puedo seguir avanzando Pero luego puedo volver a jugar nuevamente Estas misiones Vamos a hacer esta nuevamente Vamos a hacer O sea Esta es la otra ¿Vale? La misión 8 Recordar 700 metros Vale Pero entonces luego puedes tú Volver a hacer nuevamente Las misiones Las cuales no las has pasado Y mira lo que les digo Para cada misión Hay un mapita diferente Que chévere Bueno Tengo eso Que pensaba Que me iba a mandar Por los aires Pero no Ok Perfecto Esta partecita ya La habíamos visto Necesitamos recorrer 700 Dicen No es cierto Ok ¿Dónde puedo saber cuánto voy? 300 Mira Eso que aparece ahí Vesas en pantalla Te puede hacer perder Porque aparece muy grande Y no puedes ver Qué objetivo viene luego La de Pueba si no es por allá O por acá A ver esto ¿Para qué es? Tengo como dos de estas El carrito ese Hay que tener cuidado Porque no se queda quieto O sea Tú tienes que Irte por debajo de él Sí Pero entonces Moverte un poco más ¿No es cierto? Ok Se vino lo bueno Se vino lo bueno Ok Luego habrá que ver Si estas cajas Se pueden dañar Tirándose del piso De momento No quiero Ponerme a ver Si se puede o no Venteamos por aquí Uh Lo logramos Lo logramos Muy bien Perfecto A ver si subimos Un poquito de puntuación Nivel 4 Perfecto No está nada mal Completamos esta misión Perfecto Pasamos de aquí Reclamamos esto A ver qué nos dan aquí Por favor Abrimos esto Y nos dan 500 y 2 de energía Lo buenísimo También es que Nos van dando energía Señores Vamos por la siguiente misión Estoy enganchado A la verdad Con el juego Me ha gustado Coleccionar 3 tokens Ok Vamos Podemos hacerlo Es podadoras Estas Va Ahí está el primero Se puede Se puede Se puede Ay No puedo creerlo No puedo creerlo A ver Solo he conseguido Uno Y me quedé por ahí Seguro vamos a ganar Una sola estrella Bueno 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 No importa A ver ¿Qué tal si lo intentamos Una última vez Chicos? Uf Nos han puesto De una vez acá abajo Así como es ¿Quieres volver a intentar? Dicen Sí Pero bueno Te vamos a poner Complicada la cosa Entonces No importa Vale Vamos a intentarlo Oh Se movía eso Se movía eso Ojo que se mueven Esas arañas Nos ven Y empiezan a moverse Izquierda o derecha Derecha Creo que en ese momento Nos fuimos por la izquierda Ahora vamos a ir por la derecha A ver ¿Qué tal? A ver Viene esta parte De los rayos láser Hay que tener mucho cuidado Porque O sea Cambian de lugar ¿No es cierto? Llevamos dos Llevamos dos Esto es prometedor Podemos pasar esta misión Aquí está el tercero Míralo De hecho Aquí está Vale Ah Vale Eran cinco Qué pena Casi me confío Y me dejó Llevar Simplemente A ver Por la izquierda Sigo diciendo Que esas palabritas Que nos aparecen En la pantalla Son muy grandes Y logran obstruirlas Sería bueno Que no las pongan así O que se quiten más rápido Aquí está el número cinco Bueno No entiendo No entiendo Por qué ahora dice Cinco de siete Seis de siete Porque a medida Que voy cogiendo otro Me van poniendo más Gani Ah ok Es siete de siete Bueno señores Pero estamos Y dejando el arreglo El jueguito por aquí Me ha gustado Me ha parecido muy chévere Mira Hemos logrado subir Hasta el segundo puesto No está nada mal Esto está bastante bueno Obviamente hay que tener en cuenta Si esto es un modo local Obviamente Pero bueno Está bastante bueno Me ha gustado Como les digo Su jugabilidad La opción de que se puede jugar También sin conexión a internet Tenemos un nuevo personaje Ya Míralo Desbloqueado Vamos a seleccionarlo Y podemos de una vez Empezar a mejorarlo Lo mejoramos por aquí Lo mejoramos por acá Y vengan chicos ¿Por qué no? Probémoslo de una vez A ver qué tiene diferente Este personaje Antes de dejar el juego A ver Ese es como un Iron Man ¿No es cierto? Da la impresión De que corre un poquito más Yo tengo la duda Señores De si con esto Podemos dañar esto A ver No Vale Ahí Quería Quería determinar esto Chicos Quería determinar Si al irme hacia abajo Podríamos matarlo Porque el tipo tenía Como una especie De 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 espada ¿No es cierto? Entonces quería hacer eso Vamos a hacerlo por última vez Ya lo tengo No tengo energía Ojo con esto Bueno No tenemos energía Se demora 20 minutos O podemos obtener energía Jugando nuevamente Lo que les decía a ustedes Entonces Ahí está Pues chicos Espero que como siempre Les haya gustado Hasta la próxima Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Por apoyar mis videos Chao, chao Chao